Con respeto en líneas generales, por supuesto con el sufrimiento que tiene que ver con esta situación histórica de Independiente. Y ojalá siga así. Ruiz, se viene a la... Lo va a buscar a Correa, Correa, levantó la cabeza, Correa... ¡Gol! Gol de San Lorenzo, gol de San Lorenzo, le gana el Clásico Independiente. El público en las casas de los hinchas de San Lorenzo, gritan el gol de Correa. Y los hinchas de Independiente, así viven en este momento. Gol de Correa, gana San Lorenzo, el Clásico frente Independiente 1 a 0. El primer disparo franco al arco, el que acertó. Hubo por allí uno de Rumaniel y en el primer tiempo que controló el arquero. Donde la puso el pibe Correa, que fue vital en esta levantada de San Lorenzo en los últimos tiempos. En las últimas fechas, para clasificarse a la Sudamericana. Y aquí, poniéndola contra la base del poste izquierdo de Rodríguez. Para sentenciar aún más esta triste página de la historia de Independiente.